Bienvenidos a mi canal, yo soy Aitza, si es la primera vez que estás aquí, gracias, qué bueno que me encontraste, yo espero que este vídeo te guste y que te puedas suscribir a mi canal, yo tengo un Instagram, es Aitza Fitness, hoy voy a estar grabándote lo que me como durante hoy y mañana, y la razón por la cual quiero que veas lo que como específicamente en estos dos días, es porque no voy a estar en mi casa, y cómo yo hago para poder seguir manteniendo una dieta alta en proteínas, y manteniéndome fit, estando fuera de mi hogar, cómo lo logro, cómo lo hago, yo pienso que todo comienza desde tu hogar, yo voy preparada, yo no espero que me dé hambre, así que te voy a enseñar las cosas que me voy a llevar, aquí tengo 5 huevos hervidos, esto se va, esta bolsita es como que la de emergencia y mis snacks, entonces también estos son unos snacks bien buenos que encontré, son 100 calorías nada más, y sabe bien bueno, esto es como que lo no tan saludable, pero dentro de, esto sigue siendo bien bueno, ok, tengo 2 de 100 calorías cada paquetito, estas barritas de proteína, tengo diferentes sabores, pero esta es la marca Pure Protein, me gusta mucho, esto yo lo consigo en Sam's, así que me voy a llevar, esto tiene 20 gramos de proteína por servicio, mi meta personal es llegar mínimo a 120 gramos de proteína al día, y mantener los carbs bajitos, como por 110 gramos, yo hago todo lo posible, pero llevo estas barritas, entonces también me llevo un shaker, me llevo también una proteína, esta proteína es mi favorita ahora mismo, Peppermint Bark, estuvo de temporada, no sé si sigue todavía, la voy a poner en la descripción, los enlaces para la proteína y lo que te enseño que sea de P-Science, ellos te dan un 10% de descuento con mi código, y me voy a llevar esto, porque ¿sabes qué pasa? Yo tengo una disciplina tan increíble, que mucha gente no lo cree, pero yo no puedo vivir fuera de esta disciplina, esto se convirtió en parte de mi vida, entonces yo tengo que llevarme esto, mi forma de alimentarme, si cambia, me pongo hasta triste, es como que no está en mí, yo quiero comer saludable, es como yo soy, y es un hábito, esto es lo que es la dieta, es lo que tú consumes diariamente, por eso yo siempre digo que cuando tú busques una dieta, busca una dieta que sea sostenible para toda la vida, mira, estas cosas que yo te estoy enseñando, a mí me gustan mucho, y me ayudan a verme como yo quiero, así que lo mantengo, me hace feliz, busca la dieta que te corresponde a ti, que te haga feliz, esto también me lo llevo, estos son los colágenos, eso me lo voy a llevar, es de sabor a chocolate, que va muy bien con la proteína de chocolate, chocolate, las vitaminas, tengo omega 3, de hecho, voy a sacarlas para mañana y para hoy, que no me las he tomado, yo me tomo omega 3, me tomo una multivitamina, todo esto es de P-Science, y estoy así como a la prisa, porque, ¿sabes qué? se supone que en un minuto nos estuviéramos montando en el carro, es que a mi hermana la van a operar, y vamos a estar allí para darle apoyo, y por esa razón vamos a viajar un poquito lejos, una, dos horas, y nos vamos a quedar la noche allá, y volvemos mañana, ahí va a estar mi papá, que a él le gusta comer muchas cosas interesantes, ir a lugares bien bonitos, donde hay comidas bien hermosas, y entonces yo no quiero estar tan expuesta emocionalmente con mi estómago vacío, sino que yo quiero tomar buenas decisiones, y cuando uno tiene mucha hambre, que tú llegas a ese punto, tú no tomas buenas decisiones, no deberías de llegar a hambre, esa es la clave de todo, prepararte para el momento, ahí tengo dos hijos, si no lo sabías, de nueve años y cinco, y ellos también toman vitaminas, las de hoy y las de mañana, ok, pues yo creo que viste, es lo más importante como comenzamos, tienes la base de todo, así que vámonos a esta travesía de dos días, a ver qué diantres me voy a comer, porque no estoy en mi casa, no me puedo hacer mi yogurt, de hecho, espérate, debería de llevarme esto, esta granola me encanta, mírala, está brutalísima de buena, la marca, los números, 140 calorías por servicio, 11 gramos de grasa, 9 gramos de carbohidrato, y 5 gramos de proteína, esto está excelente, me faltó algo, aquí está el pozo, a mí no, también me lo voy a llevar, esto es ultra importante para mí, magnesio también casi se me queda, súper importante para mí, creatina, súper importante para mí, y para mí también, y yo creo que ya, yo creo que ya está todo, ok, ahora sí, nos fuimos, mira, el sol hace ver que parece que tengo el pelo cortito, pero es que, el sol me está dando, ok, se me olvidó algo, y es que ya yo desayuné, y yo te estoy compartiendo todo lo que como, voy a poner una imagen por aquí, de lo que me desayuné, el desayuno, procuré que fuera un desayuno buenísimo, alto en nutrientes, a veces yo dejo los carbohidratos para después, porque los monchis me dan más tarde, y prefiero dejar los carbs para cuando en verdad le tenga muchas ganas, pero la verdad es que tú debes de comerte los carbohidratos antes o después de tus ejercicios, y durante el día, porque los carbohidratos, el propósito de ellos es darte energía, no para tus monchis en la noche, antes de que te vayas a dormir, así que nada, me desayuné una avena, y ese fue el desayuno, así que estoy súper bien hasta ahora, no tengo hambre, me siento bien, estamos de camino para nuestro destino, así que una vez vaya a comer, nos volvemos a ver. Ahora me voy a comer lo próximo, y me voy a tomar una batida, la batida lleva agua, y son las 2 y 33 de la tarde, un scoop de proteína, ya tú sabes la proteína que es, la viste más temprano, y un scoop de colágeno de chocolate, y nada, esto es como un snack, como almuerzo, pero esto me ayuda a mantener las proteínas altas, esto tiene 25 gramos de proteína, snack time, son las 5 y 30 de la tarde, y me voy a comer una barrita de proteína, esta que está aquí, más tarde me voy a comer los huevitos que traje, pero se me olvidó decirte algo en la mañana, yo me estoy comiendo una infusión de agua con limón, es un litro de agua, entonces como yo sé que hoy yo no me lo podía comer, tomar a través del día, yo lo primero que hice fue, tomarme un vaso de agua, exprimí un limón completo, y mi porción de limón, pues me la tomé de una vez en la mañana, eso era importante, así que esta va a ser mi snack, y ya mismo te enseño lo que me como después, un pequeñito desarrollo que estoy haciendo, es este café, tiene 3 potecitos de cremora, de esos que ya vienen listos, que son half and half de leche, y entonces le traté de echar la mayoría de café, y el azúcar le eché una esplenda, aunque creo que no le hacía falta con esos half and half, y algo bien chévere que yo hago siempre, es que yo comparto, y aquí tengo a mi esposo, que está compartiendo el café conmigo, pero esto es una de las cosas que yo no sé cómo contabilizar, cuando uno sale, la realidad es que uno no puede tener el control de todo, y esto es algo que no voy a poner en mis macros, al final, pero yo estoy consciente de que yo sé que hay un poquito más ahí, y cuando tú pares de comer, ¿es cuando se acaba el video? no, ¿cómo que cuando paro de comer? bueno, porque estás haciendo un video, pero es una canción, estás haciendo un video, sí, sí, cuando paro de comer, y esto va hasta mañana, porque estoy enseñando, es lo que como mientras no estoy en mi casa, como yo hago, y vas a decir algo papi, ¿para qué? lo que tú vas a comer, es hasta que termine el video, o dices sí, y después del video sigas comiendo, está como, está confuso, me están tirando el truco, para aclarar todo, yo voy a grabar todo lo que me como, son las 8 y 39, estos son los huevos hervidos, me los voy a comer ahora, y con esto cierro el día de hoy, esta es mi cena de hoy, 5 huevos, esto es bien bueno, nos vemos mañana, yo sé que yo dije, que me iba a comer solamente, los 5 huevos, pero no me siento bien, tengo que comer más, y me voy a comer esto, 60 gramos, una doble porción, de esto que está aquí, esta granola, es alta en grasas, porque tiene más nueces, entonces cada servicio, me voy a comer 2 servicios, ok, pero cada servicio, tiene 140 calorías, 11 gramos de grasa, 9 gramos de carbohidrato, y 5 gramos de proteína, así que eso, dos veces, me lo voy a comer ahora, aquí está, mi último snack del día, entonces los macros, con los que termino, te los pongo por aquí, para que los veas, ok, ahora sí, buenas noches, buenos días, voy a desayunar, este waffle, este es el desayuno, entonces, encontré, esto que es oro, yo no lo puedo creer, es un sirope, que tiene, que no tiene azúcar, esto es impresionante, y yo, cogí 3, porque no todos los días, encuentro un sirope, que es marca Smokers, sin azúcar, y, tengo, este café, que me lo voy a tomar, lo dejé negro, no quería echarle cremora, estoy tratando de dejar todo, lo más limpio posible, así que, este va a ser, el desayuno, aquí deben de haber, como, 28 gramos, de carbohidratos, como 5 gramos, de grasa, y 2 gramos, de proteína, este sirope, tiene 10 calorías, por un paquetito, 4 gramos, de carbs, 0 proteína, y de grasa, 0, por favor, wow, ahora la cosa, es que sepa bueno, vamos a ver, sabe bueno, hace el trabajo, pues este va a ser, el desayuno, buenos días, buen provecho, para todos, encontré, este cupcake, esto es, un, el daño del día, es de zanahoria, y le di una mordidita, y sabe bien bueno, esto tiene que tener, como 200 calorías, y 30 gramos, de carbs, pruébalo, mira a ver, está bueno, lo mejor que el de los, de las funerarias, lo mejor que el de las funerarias, dice este, mira cállate, te voy a contar algo aquí, hace como, como cuando, como 14 años, nada, yo marido, llevamos 16 años, de casado, y en el principio de, de hecho, yo creo que éramos novios, estuvimos dos años, de novios, antes de casarnos, y nosotros, nosotros siempre estábamos, bien apegados, al pastor, de jóvenes, y, para todos lugares, nosotros pues, íbamos con él, y, la cosa fue que, íbamos a muchos, los funerales, porque el pastor, pues, daba la oración, y él pues, hacía como, con una dirección, y todo eso, con las personas, que estaban allí, y quien haya fallecido, y nosotros, ya sabíamos, las comidas, que había en las funerarias, sabíamos, que si íbamos a una funeraria, iban a tener estos monchis, que se tenían el queso, los panes, el chocolate, en una tenían, como un asopao, en Calle, en Calle, Puerto Rico, nos deseábamos, los funeral crashers, pero que buenos tiempos, la pasamos también, yendo a los funerales, 10 y 46, me voy a hacer, una proteína, y te quiero enseñar, lo que tiene, mi proteína, un scoop, de proteína, este es de, este sabor, le voy a echar, un scoop de colágeno, un scoop de magnesio, se supone, que el magnesio, se consuma más, antes de dormir, pero, yo me lo quiero tomar ahora, y, un scoop de, creatina, y entonces, aquí tengo la porción, de mis vitaminas, que ya vieron, al principio del video, cuáles son, hoy me las voy a tomar, otra vez, cuando tú te tomas, la vitamina, es bueno, que te las tomes, con algo, porque el cuerpo, lo absorbe mejor, cuando tú tomas, tu vitamina, con comida, o con algún tipo, de caloría, verdad, ayuda, a que el cuerpo, la absorba mejor, eran muchas, muchas, muy bueno, son las 2 y 41, ya estamos, de vuelta, para la casa, y voy a terminar, con esta barrita, que está aquí, como podrán ver, las barritas, son mis aliadas, cuando estoy, fuera de mi hogar, y este tiene, 190 calorías, 16 gramos, de carbohidratos, 14 gramos, de grasa, y 6 gramos, de proteína, esto está, más del lado, alto de grasa, pero las necesito, así que de aquí, van a venir, parte de mi grasa, el día de hoy, con esto termino, este video, esto sabe bien, bueno, y te doy muchas gracias, por llegar hasta el final, del video, espero haberte dado ideas, inspirarte, para cuando te vayas, de tus vacaciones, que hayas podido, coger algunos consejos, de los cuales te compartí, gracias por estar conmigo, en un video más, no olvides suscribirte, por favor, y nos vamos a ver, en el próximo video, bye, hasta la próxima, y nos vamos a ver,